...y que Dios quiso no bendecir y desde ya feliz independencia patria y que también te eche de Guatemala feliz cumpleaños, 197 años de independencia patria Dios quiso no bendecir y a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres ... ... Gracias por ver el video.